Bueno y le voy a mostrar lo de Mazatlán, son fotos, estas fotografías de una embarcación es un tipo de como de yate, es un yate ahí en las costas de Mazatlán que presenta algunas fallas mecánicas y se empieza pues a hundir, tenía 10 personas a bordo y bueno pues una persona reportó desde las islas de los Chivos el hundimiento de una embarcación por lo que se activó el protocolo de rescate, elementos del escuadrón de salvamento acuático pues se movilizaron en un jetski en coordinación con personal de la policía acuática de Mazatlán, unas 10 personas originarias de Culiacán fueron llevadas a tierra firme donde se les auxilió por crisis nerviosa que presentaban y bueno pues ahí estamos viendo las imágenes de esta embarcación, se estableció que la embarcación que tripulaban pues presentó una falla mecánica y de pronto pues comenzó a hundirse y bueno afortunadamente no hubo pérdidas humanas, todas las personas fueron rescatadas sanas y salvas y no hubo más, ahora sí que hacer más que atender a las personas, lamentable, bueno continuamos.